...porque poco gente lo conoce porque no se habla en los medios nacionales. Hay que saber que a la suite de lo que se pasó el 15 de mayo, hay muchos movimientos que se han seguido spontaneamente en toda la Francia, hay muchos campos que se han instalado. Quiero decir que para seguir lo que pasó en la Puerta del Sol el 15 de mayo, numerosos movimientos y acampadas fueron instalados en muchas ciudades de Francia, de villas como Marseille, Bordeaux, Montpellier, Lyon, Lille, Paris, Bayonne. Hay muchos campos que se han instalado, la mayoría han expulsado directamente por la policía. Hay muchas ciudades como Lyon, Montpellier, Bayonne y otras, pero que los acampadas fueron casi todas expulsadas muy rápidamente por la policía. Hay que hablar de la campana de Bayonne, que fue la única que ganó al tribunal, el derecho de quedar en la plaza, invocando el derecho de la libertad de expresión, el derecho de manifestar y el derecho de derrotarse entre ciudadanos. Y a beaucoup d'informations que no se han transmitido, y a muchos que no se han transmitido, y es interesante que los medios no se han transmiten. a los cuatro puntos de la france y entonces, a buscar en internet con palabras como marcha a Bruxelles, indignés acampanas hay muchos puntos que pueden encontrar en texasquare y hay muchas informaciones para saber lo que se pasa quiero decir que como los medios no hablan de eso es importante que sea así de voz a voz y de decir de pasar el mensaje a todos sus amigos y personas alrededor de vosotros porque y de buscar en internet la información porque cuando pasamos por las ciudades se ve que hay mucha gente que no ha oído de lo que está pasando es la primera vez que todos los pueblos europeos se rejuven por una verdadera revolución pacífica y del pie la de las ciudades que es un sistema más respet similar de la humana y hacer pasar el tipo de la humanidad antes de la venta. Plus se seremos muchos, plus se seremos impactos y les dañamos. Quiero decir que tenemos que pasar el mensaje porque lo más numerosos que vamos a estar en Procena para el empleo, tenemos un impacto sobre las políticas y lo más fácil será de cambiar eso porque se puede que sea la primera evolución pacífica donde se rondan todos los pueblos de Europa y que lo más frente habrá, lo más fácil será cambiar este mundo.